El cáncer es una enfermedad muy compleja, probablemente el cáncer son muchas enfermedades y cada vez con los conocimientos en genética y en biología molecular, cada vez nos damos cuenta de que ya no es suficiente con decir que una persona tiene un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, sino que hay que ser todavía mucho más precisos y decir que tiene un cáncer de pulmón de tal tipo. Y esto obedece a un motivo muy claro y es que cada vez ha habido terapias muy específicas para determinados tipos de tumores. Pasa con el pulmón, con el páncreas, con cualquier tipo de cáncer. Esto es lo que se llama la medicina personalizada y es la medicina del futuro, un futuro que estamos ya empezando a vivir. No, no es una batalla perdida, al contrario, yo creo que es una batalla que estamos empezando a ganar. Lo que ocurre es que, fíjate cómo son las cosas, en el año 71, Richard Nixon declaró la guerra contra el cáncer. El objetivo era derrotar al cáncer y se plantearon derrotar al cáncer en los siguientes 15 o 20 años realizando unas inversiones extraordinarias de dinero. Han pasado desde el año 71 prácticamente 50 años, 45 años y no hemos sido capaces de derrotar al cáncer. Todavía el cáncer sigue ahí. Ahora bien, hemos ganado muchísimas batallas y vamos a ganar muchas más batallas. Estamos haciendo lo suficiente en cuanto a que, gracias a la investigación y demás, se va avanzando y vamos teniendo más conocimiento sobre el cáncer y mejores fármacos. Pero no estamos haciendo lo suficiente en una cosa que está en nuestra mano y esto es lo más importante. Y aquí sí que quiero hacer una llamada de atención, que es lo siguiente, que es prevenir el sufrir cáncer. Prácticamente se dice que un tercio de los cánceres se deben a cosas que hacemos mal. Por ejemplo, fumar. Por ejemplo, alimentarnos mal. En lugar de hacer una dieta mediterránea rica en verduras, rica en vegetales, rica en aceite de oliva, en pescado azul, pues nos dedicamos o nos gusta más otro tipo de comidas y hoy en día sabemos que ese tipo de comidas se asocian a determinados tipos de cáncer, fundamentalmente cáncer de colon y recto. La exposición al sol, el estar tomando el sol sin protección, eso favorece que aparezca el melanoma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay muchas cosas que están en nuestra mano el hacerlas y que en el fondo se reducen en una cosa, en el estilo de vida, en llevar una vida lo más saludable posible. Así, evitaremos hasta un tercio de los cánceres. Volviendo a lo que estábamos comentando antes, hay muchísimos tipos de leucemia, muchos y además todos ellos con una biología diferente. Por eso sí que es verdad que hay determinados tipos de leucemia que se pueden curar con este tipo de terapias, que es la terapia génica, pero otros tipos de leucemia todavía siguen siendo un reto para el tratamiento. Ahora se está avanzando mucho y sobre todo con terapias que nosotros denominamos terapia génica. Dentro de Inviomed, uno de los proyectos más importantes es el que vamos a desarrollar, a poner en marcha una spin-off, que se va a llamar Vive Biotech, y su objetivo es fabricar vectores virales para hacer posible este tipo de terapias, de terapias génicas. Y uno de nuestros grandes objetivos es, de alguna manera, contribuir al tratamiento de muchas formas de cáncer. Bueno, se debió a circunstancias de la vida. Simplemente los investigadores que lanzaron Inviomed en primera instancia pues dejaron y entraron nuevos investigadores cuyo objetivo fundamental y que lo que realmente se dedicaban a la biología celular, a la investigación con células madre. Sobre todo con células madre como instrumentos para desarrollar nuevas terapias para muchas enfermedades. Bueno, esta técnica del ADN de tres padres fundamentalmente sirve para evitar que una persona sufra enfermedades mitocondriales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros el ADN lo tenemos en dos partes. Uno es el ADN nuclear, que está en el núcleo de la célula, que es la inmensa mayoría, y otro es el ADN mitocondrial, que está en las mitocondrias. Las mitocondrias son ancestros de bacterias y ahí es donde está la información, además, que transmite la madre. La información de las mitocondrias la transmite la madre. Y, de hecho, ha servido para realizar todos los árboles genealógicos, etcétera, etcétera. En las mitocondrias hay escasamente 15-20 genes, además hay muy poquitos genes, pero mutaciones de esos genes provocan que las mitocondrias no funcionen bien. La mitocondria es la fábrica de producción de energía de la célula y esto lleva a que las células fracasen, las células mueran por esto y acaban produciendo enfermedades muy, muy, muy complicadas. Si somos capaces de reponer el ADN mitocondrial que está funcionando mal, seremos capaces de evitar que aparezcan esas enfermedades. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bueno, con todas las técnicas que ahora mismo hay la posibilidad de hacer lo que se llama el diagnóstico preimplantacional. Es decir, si una persona va a tener una enfermedad hereditaria, antes de que el embrión se implante en el útero, tú lo que haces es estudiar su genoma, ver qué enfermedad es ahí y si no tiene la mutación mala, por decirlo así, implantas ese embrión en el útero y entonces el niño que surja de ahí, la persona que surja de ahí, no va a tener esa mutación. Pues se trata de hacer lo mismo, pero claro, ¿cómo haces eso con el ADN mitocondrial? Pues utilizando el ADN de tres padres diferentes, de tres orígenes diferentes. Uno aporta el ADN mitocondrial sano, otro aporta el ADN nuclear sano y el otro es el ADN propio del otro miembro de la familia. Y de esta manera se puede obtener un niño libre de mutaciones mitocondriales, por lo tanto que no va a desarrollar una enfermedad mitocondrial. Que eso puede tener riesgos como los que mencionabas, el cáncer o el envejecimiento prematuro, es cierto, pero habrá que verlo. Todavía no está demostrado. ¿Esto por qué? Es porque muchos genes que tienen que ver con el envejecimiento, etc., también están en las mitocondrias. Bueno, realmente es un debate ético, pero hay que tener en cuenta, al menos en Inglaterra lo han solucionado de una manera muy práctica. Y es decir, bueno, la aportación de uno de los tres padres con el ADN mitocondrial es menos del 0,00001% de todo el genoma. Es insignificante. Por lo tanto, esa persona o el donante de ese ADN no tiene ningún derecho sobre el ser que vaya a nacer. No es ético que se especule, pero hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica invierte miles de millones en el desarrollo de un medicamento. Y que normalmente en esa carrera, hasta que un medicamento llega al mercado, uno empieza con 100.000 medicamentos y cada 100.000 llega uno. Y esto supone una inversión de miles de millones de euros y que, lógicamente, al final, se va a trasladar al coste, al precio de los medicamentos. Ahora, sí que lo deseable y lo esperable es que el precio sea un precio justo, por decirlo de alguna manera. Y eso corresponde a los estados, el negociar con la industria farmacéutica. Eso se puede mantener de muchas maneras, con el derecho de patente, que el derecho de patente sea más largo y, por lo tanto, los costes sean más ajustados, etc. Hay muchas maneras de regularlo. Hay que tener en cuenta que si las personas que invierten, los accionistas de una empresa farmacéutica, no ven que su dinero revierte, van a dejar de invertir. Y al dejar de invertir, no va a haber conocimiento de nuevos fármacos, etc. Entonces, esto es un círculo vicioso que, de alguna manera, más que prohibir o cortar, de lo que se trata es de regular, de alguna manera, para que todo el mundo salga ganando. Bueno, obviamente, eso es un disparate, pero también, vuelvo a lo de antes, también lo que se trata de hacer es de regular. Lo que se ha hecho aquí es crear un comité de experto que dicte un poco las indicaciones del medicamento, del Sobaldi o de otros medicamentos que hay, ¿no? Que dicte muy bien quiénes son las personas que tienen que ser tratadas con ese medicamento para mejorar su calidad de vida. Entonces, no se trata de blanco o negro. Yo creo que hay toda una gama de grises y que hay que analizar muy, muy, muy bien. Y, obviamente, no es de recibo el dejar morir a nadie habiendo una terapia. Pues porque son enfermedades muy, muy, muy complejas. No son enfermedades como las enfermedades infecciosas, que es una bacteria que provoca una infección y, por lo tanto, si uno termina con esa bacteria, se acaba el problema. El Parkinson y el Alzheimer probablemente se deban a la conjunción de muchos factores, algunos factores de susceptibilidad genética, con otros factores que están en el ambiente y que, al día de hoy, somos incapaces de definir. Esto hace que haya muchos tipos de diferentes enfermedades y que haya también diferentes formas de tratamiento. Además, las dos enfermedades tienen una particularidad, que es la siguiente. Los cambios en el cerebro de una persona con Parkinson o con Alzheimer empiezan a aparecer muchísimos años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Muchos años antes. Cuando digo muchos años antes, son 15 o 20 años antes. ¿Qué quiere decir? Que, a veces, cuando diagnosticamos a una persona, ya es muy tarde. Y han pasado muchísimas cosas en ese cerebro y, por mucho que hagamos, no conseguimos nada. Por lo tanto, uno de los retos es adelantarnos, diagnosticar muchísimo antes de que aparezcan los primeros síntomas para tener una oportunidad y poder tratar a esa persona cuando todavía hay mucho que recuperar y mucho que ganar. Igual no en su totalidad, pero sí una mejora muy sustancial de todas estas cosas. Seguro que sí. Mira, en biología hay una cosa muy importante y es que pequeños cambios tecnológicos suponen grandes saltos en la biología, en el conocimiento de las enfermedades. Cuando se identificó el primer genoma, hacer un estudio de todo el genoma costaba años y millones de dólares. Ahora, hacer un estudio de un genoma, y han pasado escasamente 20 años, hacer un estudio de todo el genoma se hace en poco tiempo y con un coste muy asumible. Eso va a ir mejorando todavía. Encima va a haber secuenciadores más rápidos. Todo esto va a suponer cambios importantísimos en la manera de entender la medicina. Y la medicina va a ser cada vez más predictiva, preventiva y más participativa también, y más personalizada. Y esto va a hacer que cosas que hasta hace poco nos parecían incurables, cada vez sean más curables. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que los seres humanos somos muy complejos. La biología es una ciencia muchísimo más complicada que la física o la química, que juega con variables fijas. En biología todo cambia, en biología todo es dinámico, y esto hace que sea extremadamente complicado curar enfermedades y llegar a entender por qué no todos los seres humanos respondemos igual a las mismas cosas. Esta es la bendita diversidad que decía Darwin. En el fondo, todos somos muy iguales y todos somos muy diferentes. Muchos. A parte del spin-off que hemos comentado, pues ahora estamos investigando la importancia que puede tener la inflamación en el desarrollo de las enfermedades degenerativas. Estamos investigando muchas cosas con vectores virales para nuevas terapias génicas. Investigamos esa conversión de sangre a neuronas. Estamos trabajando con células para modificarlas genéticamente y tener efectos antiinflamatorios más potentes. En fin, hay un abanico de investigaciones que hacen que el proyecto de Fundación Inviomed sea un proyecto realmente apasionante y de mucho futuro. En fin, hay un amigo. Fundación Inviomed.